bienvenido bienvenida a una clase de yoga integral especialmente preparada o diseñada para activar el flujo sanguíneo sanguíneo en la zona y energético en la zona pélvica vamos allá empezamos con una un ejercicio de respiración nos buscamos un sitio cómodo tranquilo para nuestra práctica nos sentamos en postura fácil aseguramos que nuestra espalda esté bien recta y erguida los hombros relajados el rostro relajado empezamos a poner la atención en nuestra respiración Inhalamos y exhalamos por la nariz Podéis besar los ojos si queréis Llegamos a ese lugar en ese momento Nos dedicamos a nosotros, a nosotras tomamos un tiempo, un espacio de paz y tranquilidad Y vamos a probar a hacer el siguiente patrón de respiración Vamos a inhalar, probamos primero con 5 Inhalamos en 5 tiempos, retenemos el aire 5 tiempos y exhalamos de nuevo el aire en 5 tiempos Enseguida, sin encender con los pulmones vacíos, enseguida inhalo 5 tiempos, retenemos el aire como muy lleno 5 tiempos y exhalamos El que puede hacer 10, por ejemplo inhala 10, retiene 10, exhala 10 Y lo que queremos, si alguien está allá, tiene un número respiratorio muy bueno y ya llega La meta, el objetivo es tener una respiración de 1 minuto Quiere decir que inhalamos en 20 segundos, retenemos 20 segundos y exhalamos 20 segundos Así completamos el minuto Esta respiración es muy buena para el bienestar y la salud Y dicen que ha asegurado una longevidad Vamos a allá Cada uno empieza por su ritmo, no hay que sufrir, no hay que pasarse De acuerdo Un poquito de música Y puedo dejar descansar mis manos en las rodillas o en Jnana Mudra Inhalo, empiezo Exhalo Inhalo 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 Amén. 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 Sucra la mente, deduce el estrés. Un minuto más. Un minuto más. Y llevo mis manos en la siguiente inhalación hacia arriba, encima de la cabeza. Entrelazamos los dedos, solo se quedan los índices estirados. Y voy a inhalar otra vez y retengo el aire. Aplico Gulbán, que significa que cierro las aperturas antrimitales y tiro el ombligo hacia la columna vertebral. Mantengo y relajo la musculatura, exhalando. Y muy lentamente baja mis brazos por el lado del cuerpo. Hasta enfocar con las piezas de mis dedos la esterilla. Vamos a colocar las plantas de los pies en la esterilla. Para ir a Malasana, en cuclillas. El que no puede mantener la postura, se puede ayudar con un taco y ponerlo por debajo de la base. El que sí puede, junta las palmas de las manos en el centro del pecho. Abre el pecho, empujo con mis codos, a mis rodillas. Si alguien no llega con los talones a la esterilla, no pasa nada. Hacemos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Siento la fuerza de la gravedad, que tira desde mi base. Siento como se relaja la zona lumbar, se alarga mi espalda. Sigo respirando por la nariz. Y voy a colocar mis manos delante, en el piso. Y voy a echar un poco mi peso encima de las manos. El que tiene fuerza en los brazos, si quiere, se atreve, puede intentar echarse encima de los brazos. Subir un momento los pies del suelo. Puede solamente despegar un pie. Luego el otro. O incluso ambos pies. Es como un ejercicio de preparación. Vamos a empujarnos con las manos. Vamos a empujarnos con las manos y tirarnos las piernas. Contamos los pies. Y vamos a empujarnos con las manos. Y vamos a doblar las rodillas y simplemente descansamos con el pecho pegado encima de los muslos. Descanso hombros, brazos. Y ahora estiro mis piernas y subo muy lentamente, vértebra por vértebra. Lo último que sube es mi cabeza. Vamos a estirar un poco más los brazos. Juntamos las manos y vamos a subir hacia arriba. Inhalo. Bajo. Exhalo. Inhalo. Bajo. Exhalo. Muevo el cuerpo hacia la derecha. Saco mi cadera izquierda. A lo mejor me veis al revés. Soy un plan, ¿no? Como curvada de esta forma. Y estiro. No me aplasto aquí las costillas. Exhalo. Inhalo. Subo. Y voy hacia el otro lado. Ahora saco mi otra madera. Y con mi cuerpo formo una curva. Estiro. Bien. Y vuelvo al centro. Exhalo. Ahora voy a hacer una torsión con mi cuerpo. Los pies se quedan ahí en el suelo donde están. Pero gira. Giro mi cabeza. Y... Mis hombros. Mis brazos hacia la derecha. Para mí. Exhalo. Vuelvo al centro. Inhalo. Subo y giro hacia el otro lado. Mantened un momento los brazos delante de vuestra zona pérdica y apagó la calipación. Ahora vamos a llevar los brazos hacia atrás. Detrás de la espalda. Junto mis brazos. Estiro. Saco pecho. Y bajo mi cuerpo y los brazos suben hacia arriba. En vertical. El que no pueda estirar los brazos los mantiene más abajo. Y ahora sube mi cuerpo lentamente con cariño. Y vamos a llevar los brazos hasta como están a un lado de nuestra cintura. Y yo miro hacia el otro lado. Con la cabeza. Si tengo mis manos en la cintura izquierda, miro hacia la derecha. Y si los tengo en la derecha, miro hacia la izquierda. Seguimos respirando por la nariz. Y ahora mueve la cara hacia la frente. Se mueven los brazos por detrás de mi espalda y se colocan aquí de esta forma en el otro lado. Y yo miro al lado opuesto. Me muevo lentamente de nuevo al centro. Estiro los brazos detrás de mi espalda. Y relajo los brazos. Hago tres. Como giro los círculos con los hombros hacia atrás. Uno. Dos. Dos. Y tres. Y me voy a colocar en la parte delantera de la espalda. dobles. Exacto. Dos. 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 y subo mis brazos hacia arriba, junto las manos y en una línea delante del cuerpo, pasando por el rostro, bajo mis manos hasta la altura del pecho en mudra de oración. Ahora bajo con mis brazos hacia mis pies. Si llegáis, podéis apretar a los pulgares, si no llegáis, coge la parte arteria de vuestras piernas o los cubillos, pero el que llega, coge con los pulgares índices a la uña y al dedo gordo, ¿vale? Lo apretáis. Intentáis acercar vuestro pecho a las rodillas. Utanakana. Un poco detrás de los calones. Podemos poner nuestras manos. Voy a hacer un paso con mi pie izquierdo hacia atrás. Paso largo y me coloco en la postura del corredor. Miro hacia delante, adelante. Me aseguro que mi rodilla no lo sobrepasa los dedos de los pies. Y siento mi cuerpo, siento mi musculatura y veo si estoy cómoda en esa postura. Me puedo imaginar lo que quiero alcanzar que quiero alcanzar. Y sigo respirando por la nariz. Ahora eche peso sobre las manos y el pie derecho hacia atrás. Se junta con el izquierdo y me pongo en plancha. El cuerpo es una línea y trabaja toda la musculatura. Hago experimentos. Doblo mis rodillas, mis codos un poquillo y vuelvo a estirar los brazos. Doblo los codos y vuelvo a estirar los brazos. Coloco las rodillas en este día y me voy a Ashtangasana ocho puntos tocando el suelo. Pongo barbilla, manos, pecho, suben los glúteos, tocan rodillas y pie. Y sigo respirando. Ahora acerco mi ombligo a la estirilla, estiro el peines y me empujo con las manos hacia arriba y me empujo con las manos hacia arriba. Trabajan bien los abdominales y glúteos. Y ahora me empujo, coloco los dedos de los pies, acerco un poco los pies y me voy al perro, mirando hacia abajo. Una uba invertida perfecta. Alargando la espalda. El que quiere puede llevar el perro de paseo. Nos vamos andando, doblando una rodilla o la otra, intentando llegar con los talones a la estirilla. Y hago ahora un paso con mi pie derecho que va entre mis manos. Y vuelvo a la postura del corredor. Sigo respirando. Sigo respirando, disfruto del estiramiento. Siento la gravedad en mi base. Y hacer con mi pie izquierdo a la derecha. Vuelvo a la siguiente. Las manos o a los tobillos por detrás. O adelante y las piernas. Intento llegar con mi cabeza a los pies, con mi pecho a las rodillas. y muy lentamente voy a subir desenroscando mi columna y cuando llego arriba hago un paso con mi pie izquierdo hacia atrás gira un poco el pie izquierdo unos 45 grados pero mis caderas siguen mirando hacia donde miran mis telos del pie ahora voy a bajar muy lentamente con mis manos por mi pierna derecha en mi caso la derecha y siento como como es tengo estabilidad equilibrio observo mis dedos del pie y podéis jugar un poquito con ellos levantar alguno se pueden abrir se pueden saludar o hacer algún ejercicio de movimiento así viendo qué espacio de movimiento alcanza qué fuerza tienen a lo mejor no se mueven de la esterilla así vamos a ir metando y ahora vamos a subir el brazo izquierdo hacia arriba y si podéis mirar la mano de arriba se guisa la mano que se ha puesto en vertical estamos de la torsión intentamos mantener equilibrio y después de un par de respiraciones completas seguimos respirando por la nariz vamos a llevar el brazo de nuevo hacia abajo se juntan las dos manos en la pierna y suben muy lentamente acariciando mi pierna hacia arriba cuando llego arriba doblo mi rodilla a lo mejor ajusto un poco la apertura y la voy al viajero en la siguiente inhalación suben mis brazos hacia arriba y arriba voy a respirar un par de veces inhalo exhalo inhalo lentamente inhalo y exhalo bajando mis brazos estirando estirando mi pierna me empujo con el pie de atrás un poquillo y vamos a hacer otro ejercicio de equilibrio media luna de pie para ello lo que voy a hacer toco con mis manos a la estirando la estirando y sube y sube mi pierna izquierda horizontal horizontal intento mantener mis cadenas alineadas y voy a hacer experimento quito una mano quito la otra mano podéis quitar podéis quitar los dos podéis colocar las manos en el centro y el que quiere puede subir el brazo izquierdo hacia arriba y este es el ejercicio para mí más difícil de esta clase y podéis un poco experimentar con vuestra rodilla la doblais pero mantenéis la pierna estirada atrás y volvemos a juntar los pies nos giramos y miramos el lado ancho de la esterilla abrimos piernas y vamos a ponernos en la postura de la diosa así seguimos respirando intentamos que no se ocurriera la es un árbol barra hacia atrás sino mantenemos un poco de de báscula pérdica hacia adelante que no va así sino más para allá ¿de acuerdo? y vamos a intentar mantener otro par de respiraciones y ahora en la inhalación estiramos piernas suben los brazos hacia arriba inhalo exhalo vuelvo a la diosa inhalo exhalo una vez más exhalo y me quedo mantengo la postura me siento fuerte resistente enraizada y poco a poco deshago la postura junto a mis pies me mantengo un momento descansando y vamos y vamos a hacer la secuencia con el otro pie nos vamos al principio de la esterilla empieza la montaña inhalo hasta trasada y al exhalar se apuntan mis palmas de las manos bajan en la línea pasan por el rostro y llegan al centro del pecho bajo con mi cuerpo ahora brazos en paralelo bajo muy muy lentamente autanasana se acerca mi pecho a las rodillas me cojo por detrás de los talones si puedo o aprieto mis dedos gordos con el pulgar índice y puede ser con el medio también ahora un paso con el pie derecho hacia atrás espero que no me haya equivocado me haya ya entonces con el último otro pie a la postura a la sala del corredor aseguro que mis dedos no están por debajo de mi rodillo miro hacia delante enfoco a alguna meta algún proyecto alguna cosa que quiero alcanzar podéis un poco empujar con el talón hacia atrás el talón de la piel estirado inhalo y me llevo mi pie izquierdo al derecho hacia atrás y me voy a la plancha pongo todo mi cuerpo en tensión una línea perfecta toda la musculatura trabajando y pruebo doblar mis codos y las estiro los brazos de nuevo hago experimentos suavemente viendo como están mis brazos muy fuertes una vez más y ahora coloco mis rodillas en la esterilla y voy a ocho puntos tocando el suelo hasta el gásano marbilla pies rodillas pecho y pies fermos manos tomo mis anteines se acercan a los abdominales del piso empujo con mis manos y me voy al perro mirando hacia arriba ahora coloco los dedos de mis pies y me voy el perro mirando hacia abajo a mi uve invertida que es una invertida que da mucha tranquilidad si no llegas con los talones puedes probar llevar el perro de paseo vamos andando mueve rodilla tobillo y una última vez por perfeccionamos hacemos un paso con el pie hacia delante entre las manos volvemos al corredor miramos hacia adelante seguimos respirando por la nariz acerco mi pie derecho a izquierdo y me voy a la cigüeña acerco pecho a las rodillas y muy lentamente subo vértebra por vértebra desenroscando mi columna mi columna baja con mis manos por la pierna suavemente con cariño y me quedo un momento mirando mis dedos del pie izquierdo dejo permito que se muevan que bailen bailen un poco que se levanta unos bajan otros que se separen volviendo volviendo como los puedo mover como están si me pueden saludar de alguna forma bueno bueno entonces dejo mi mano izquierda apoyada en la pierna y sube mi brazo derecho hacia arriba a trikonasana y si podéis seguís a la mano con vuestra mirada y arriba hacemos un par de respiraciones por la nariz gozando de esta torsión de esta postura puede resultar un poco difícil para algunos como que pierdéis el equilibrio y bajamos el brazo de juntar la mano derecha con la izquierda y suben juntas por la pierna acariciándola doblamos la rodilla izquierda quizás ajustamos un poco la pierna de atrás las dos caderas alineadas y vamos a inhalar y suben los brazos hacia arriba guerrero inhalo y le quedo arriba un par de respiraciones inhalo y bajan los brazos en paralelo me empujo me empujo con mi pie derecho así y vamos a la medialuna de pie que es elevar la pierna derecha en bueno debería ser horizontal tocan las piernas de mis pies y voy experimentando si puedo quitar una mano la otra ambas si las puedo colocar juntas en el centro o si puedo subir mi brazo derecho hacia arriba vertical sigo respirando este lado me va mejor y bajan el brazo hago unas flexiones dobro mi rodilla la vuelvo a estirar mantengo la pierna detrás en el aire una vez más y junto los pies relajo hombros y brazos yo me invito a emitir sonidos de sollozar y sacar voz es bueno y subo esta vez con las rodillas dobladas muy bien y me giro hacia el lado ancho de la esterilla ahora si abro las piernas más tenéis que tener cuidado cada uno tiene un rango de movimiento os voy a bueno me voy a acercar primero coloco los manos en el centro y voy a experimentar estoy bien puedo abrir más puedo incluso llegar a colocar mis antebrazos en el centro o cojo si no llego cojo mis codos y simplemente permito que la fuerza de la gravedad haga su trabajo y me vaya acercando poco a poco al suelo hacemos un par de respiraciones y podéis también abrir brazos y tocar los tobillos incluso colocar nuestra cabeza si llegáis en la esterilla es muy agradable una vez que se consigue la muchísima alegría y podéis empujarnos hacia arriba y vamos acercando los pies poco a poco así en zig zag hasta que se juntan y me voy a colocar en postura de roca es decir ponemos sobre las rodillas abrimos brazos y vamos a andar ahora con los dedos hacia la derecha para mí esto es la derecha se puede que se vea al revés entonces voy andando mis piernas no se mueven la parte que se mueve es la parte de arriba entonces intento llegar con mi mano derecha al exterior de mi rodilla de la mano izquierda llega al exterior de la rodilla derecha y la otra mano va hacia atrás estoy paseando poco a poco intento mirar lo que ocurre detrás de mi espalda y sigo respirando suelto mis brazos y van paseando poco a poco alrededor del cuerpo y voy hacia el otro lado hasta que llega mi mano derecha por detrás de la rodilla izquierda y mi mano izquierda por detrás del cuerpo miro todo lo que hay atrás y vuelven a pasear los dedos hasta que llego al centro me voy a sentar hacia la derecha con mis glúteos y cojo mis pies y me voy a poner en la maniposa vamos a partir en esta dirección vamos a juntar las plantas de los pies y las intentamos acercar a la zona plénica cogemos con las manos para hacer palanca así para cogernos y movemos lentamente suavemente las rodillas como aletas sacamos pecho abrimos pecho y seguimos respirando con ganas y ánimo por la nariz y ahora voy a dejar de mover mis rodillas pero intento que con la exhalación se acercen más a la esteril se abre el ingreso de las escaleras siento como mis glúteos están apoyados en la esterilla y ahora permito que baje mi cuerpo hacia adelante es decir también podéis mover un poco los pies si es necesario voy a probar simplemente acercar mi pecho a los pies ahí sí se activa la circulación intentamos no curvar la espalda sino avanzar manteniendo más o menos el organismo y descansamos relajamos abro mis piernas primero primero me coloco bien con la columna hervida las manos descansando experimento un poco estiro pies flex estiro flex estiro el uno y voy a tener uno estiro al otro lado flex muy bien y ahora voy a intentar sentir o colocar mis antebrazos en el suelo para ello me muevo como desde el centro para allá así no voy a intentar llegar así abajo desde mi base y llego hasta donde llego si hago unos centímetros no pasa nada el que ya tenga una cierta apertura o una flexibilidad puede tumbar los antebrazos delante otra posibilidad es coger con mis manos a los tobillos inventar con cada exhalación avanzar un poquito más con el techo en dirección a lo que tenemos allá abajo probablemente es más fácil si lo hacéis por la tarde noche por la mañana va a resultar un poquito más difícil avanza un poco más y poco a poco suben mis manos o pon las piernas o me empujo si las tenía delante un poco mi cuerpo hacia arriba y voy a juntar mis piernas mi giro hacia la pejor de la estrella y voy a formar una bola una rueda una cosita muy pequeña compacta con mi cuerpo intentando curvar la espalda vamos a hacer la rueda ya me he pasado con cuidado para que no caemos con una parte del cuerpo intentando que sea fluido muy bien y nos vamos a tumbar boca arriba con los pies juntándose cerca de nuestra pelvis puedes ahí un poco experimentar y vamos a ayudarnos como con las manos y vamos atrás tumbamos poco a poco y vamos a ir vertebra por vertebra empezando de la zona lumbar hacia arriba para tumbarnos y ahora al principio vamos a tener la parte lumbar completamente pegada a la esterilla ¿vale? hacer ahí poner la intención y colocarnos las manos en la zona del útero de los genitales de la pelvis y vamos a poner de nuevo la atención en la respiración conectamos con la energía para que es la energía de la eliminación que puede ser eliminar lo que el cuerpo ya no necesita y ha digerido y puede ser también la sangre que en la menstruación tiene que estar expulsada relajamos los cómbros la energía está más bien acercándose al techo no va hacia arriba y ahora muy lentamente juntamos primero las rodillas y van los pies hacia abajo se van a estirar si quieres una manta cerca la coges para no pasar frío en la en la en la relajación donde te vas tumbando boca arriba los brazos se quedan al lado del cuerpo las palmas de las manos mirando hacia arriba permites que tus pies cargan hacia los lados relajas tus hombros sientes los puntos de apoyo del cuerpo en el suelo en la tierra sientes que estás bien cuidada bien sostenida sostenido imagínate que la tierra te está cogiendo un abrazo te está recibiendo te puedes relajar completamente tu cuerpo empieza a tener más peso quizás quizás te recibes calor te alanda te fundes con el suelo debajo de ti de ti lo todo de ti de ti no 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 Amén. 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 Muy lentamente volvemos a despertarnos, a volver a esta sala, a vuestra sala, a dormo. Donde estés el jardín. Despertamos dedos de las manos y dedos de los pies que se van moviendo bastante rápido. rápido, giramos muñecas y tobillos, y movemos nuestra cabeza muy suavemente, amorosamente, de un lado para otro, podéis seguir con tobillos y muñecas, y vamos a acercar al pecho, agotamos un poco con los pies hacia los glúteos, vamos a acercar las rodillas al pecho, abrazamos las piernas, un momento acercamos la barbilla, despacio cae de las rodillas, luego bajamos un poco la cabeza y vamos a movernos de un lado para otro, meseándonos, dando un masajito a la parte baja de la espalda, nos abrazamos con mucho amor, dejamos las rodillas de ahí donde está, da un beso a la mano derecha, otra a la mano izquierda, y juntamos calmas de las manos y plantas de los pies para frotar, para activarnos, produciendo calor, como podemos, hacer, y ahora bajo mis pies a la espalda, mantengo, perdón, mantengo ahí detrás de los glúteos, se juntan las rodillas, abro mis brazos en cruz, y voy a dejar caer mis rodillas hacia el lado izquierdo, y miro hacia el lado opuesto, intento no subir mis hombros, no despegarlos de la esterilidad. desfruto de este activamiento del gato, mmmmm, siguiente inhalación, suben las rodillas, suben la mirada hacia el techo, y cambia de lado, se caen las rodillas hacia la derecha, y mi mirada hacia la izquierda, suben las rodillas, mmmmm, me giro hacia un lado, en postura de embrión, solo un momento antes de volver a la realidad que me despierta, mmmmm, y ahora empujo con la mano que tengo arriba, y vuelvo a sentarme, en postura fácil, en un momento me centro, yo agradezco al Prumider por todas sus enseñanzas, agradezco a mi por haber venido, por haberme traído para realizar esa práctica, agradezco a la Tierra por todo lo que me aporta mis maestros, y un agradecimiento especial a Adri de Yoga Nisho, gracias por compartir, y hasta la próxima. Gracias.